¡Continuamos! Morelos TV y Universal Sónica Ahí nos pueden dejar Sus comentarios, sus sugerencias ¿Qué les está pareciendo esta temporada? ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué temas quisieran que abordáramos? Pues estamos para todos Ustedes, nuestra querida audiencia Abraham ¿Qué es lo que te preocupa a ti a largo plazo? Me preocupa Me preocupa Que Que se acabe el trabajo ¿Y qué otra cosa Te preocupa más Más allá del trabajo Fuera del trabajo me ha preocupado La inseguridad De las De las De las colonias Y la seguridad Que pues a lo mejor tú te sientes Vulnerable por este tema de la inseguridad Que yo creo que es un tema Que hemos abordado muy poco en este programa Pero que Nos han externado las personas Con discapacidad de pronto ¿No? Que ante situaciones de inseguridad Ellos no pueden hacer mucho Y sienten un miedo Inconmensurable Tú ya mismo nos contabas una anécdota Que ¿Por qué no nos la compartes Con nuestra querida audiencia? Sí Hace años también yo Su servidor venía cacahuates Y llegué a la casa de un amigo mío Y justamente cuando llegué Iban llegando los dueños de la casa Pero no iban solos Iban acompañados De los asaltantes Y en ese momento Pues yo me Este Yo no sabía que era Asaltante Yo pensaba que eran Este Venían a ver Al señor Y cuando veo que los Que sacan la pistola Y los empiezan a asaltar Y es cuando yo me empecé A sentir Este Nervioso Y preocupado Y este Y yo me decía Yo entre mí me decía San Pedro Ahí te voy Y yo no No, no, no Qué difícil, ¿no? Esa parte de impotencia Es muy difícil Vivir ese 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 trauma Porque fue un trauma para mí Porque Porque a partir de ese Desde ese entonces Hubo un tiempo Que yo dejé de vender cacahuates Bueno Seguía vendiendo Pero ya me iba a la A la casa que yo iba ¿Por qué? Porque ya me quedó Me había quedado El trauma De De lo que viví En esa En esa casa Y yo No, ya no voy a volver Y poco a poco Se me fueron Se me fueron Quitando Ahora sí que los Miedos Pero los Este Como que los voy Reservando Los vas dominando Un poco Ajá, dominando Exactamente Es la palabra correcta Y pues Pero si me tocara a mí Híjole No sé No sé qué haría Pues ese es un escenario Posible Que realmente Pues sí nos preocupa Muchos En todas las discapacidades Y es un tema Que tenemos que Abordar Con Con mucha responsabilidad Porque evidentemente El sector De personas Con discapacidad Está vulnerable En muchos aspectos Pero en este Es Uno que sí Preocupa Porque pues más allá De que te quiten La vida Puede generar Muchas más cosas Sí Que te pueden generar Hasta Ya lo decías tú Traumas ¿No? Venimos de tu infancia Que fue muy dura Porque no te dejaban salir Con la silla de ruedas Aprendes a ver el mundo A salir al mundo Sí Y de pronto Te pasa A lo mejor Una situación Traumática Como un asalto Y otra vez Pues como que Te encierras En ese caparazón Que todos Tienen Como personas Con discapacidad Y es como un retroceso No sé si lo veas Como un retroceso Te encierra en mi mundo Exacto Te encierras en tu mundo Y a partir de ahí Pues vuelve Tienes que volver a empezar Y eso es un poco Lo que sucede Con las personas Con discapacidad Tienen Retrocesos Y avances Es algo como que De lo que te dije La vez pasada Que De las caídas Que si te caes No importan Las veces que te caigas Lo más importante es Volverlo a intentar Hasta que Hasta que te vuelvas Todo un experto En la silla Es Y en esto Este Es igual Tienes que Tienes que enfrentar Enfrentar Este Tus miedos Y enfrentar Todo lo que O sea Todo lo que Conlleva Y por ejemplo ¿Qué otras emociones Has sentido Que Has tenido Que Controlar Dominar Más allá del miedo Más allá del miedo ¿Qué otras emociones? Pues una emoción De No sé De tener No sé Digamos Un El trabajo Eso te emociona Mucho Me emociona O sea Porque Es la primera vez Que yo Que yo trabajo Para 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 servir A la comunidad Exactamente Es la primera vez Y Es una emoción Es Inexplicable Porque te sientes Bien Contigo mismo Sientes que Estás haciendo Algo de tu vida Me siento como que Si Si eres Vovo para Alguien O para algo Y Y esa parte La has Por ejemplo Trabajado La parte De la discapacidad De las emociones O Has sido Tu propia familia Que te ha ayudado A no ponerte Límites O has sido Con alguien En algún momento Para Para Aterrizar Las emociones Porque esas A veces juegan En tu favor Como en este caso De que no te Permiten caerte Pero también Juegan en tu contra Pues De Atraparte a mi mamá Porque ella Lo que me Me ha enseñado Que Pues Que Aún así Aún así Con todo eso La vida La vida Así que Y hay que Echarle Hay que echarle Y Hacer patadas A la vida Y Hay que seguir adelante Con todo lo que Y por ejemplo ¿Cómo crees Que tendría que ser La sociedad Para que realmente Las personas Con discapacidad Pudiesen estar Como en el mundo Sin que hubiera Discriminación ¿O qué le hace falta A la sociedad Para que Ese proceso De no discriminación Para las personas Con discapacidad Se pueda dar? Pues yo creo que A las personas Les hace falta Este Entendimiento Entendimiento Para Para entender La vida De La persona Con discapacidad Entonces Yo te hago Otra pregunta Que tiene que ver Con el hecho Para que Hagamos ese ejercicio De entendimiento ¿Cómo es un día Para ti? ¿O qué es lo más duro De tu día? Porque de pronto Pensamos que A lo mejor Vemos a alguien Que domina La silla de ruedas O que a lo mejor Puedes subir Las banquetas O las escaleras Con la silla de ruedas Y decimos Ah Qué padre Pero Todo ese proceso Es de aprendizaje Y de retos diarios En este caso ¿Cómo es un día Tuyo? ¿Qué es lo que A lo que tú Te tienes que enfrentar? A lo que Abraham Se tiene que enfrentar? Me tuve que enfrentar A muchas cosas A la A los insultos De la De la gente Que aún siguen Todavía No mucho Pero siguen Este A que Vaya Un accidente Y todo eso Te estresa Me estresa Pero es como Bueno Es un enfrentamiento Bueno Tengo que enfrentarme Porque ese es mi trabajo Enfrentar Mis miedos Y mis temores Y tengo que De alguna manera Este Ser valiente Y por ejemplo ¿Tú no has tenido Algún accidente Haciendo tu trabajo O que te caigas De la silla Y que obviamente Te tengas que levantar O no ha habido O no ha habido Esta situación Que dices Que de pronto Te cuesta el trabajo Subir algo Y tengas que pedir ayuda ¿Cómo pides ayuda? Para que nuestra audiencia La sociedad Vea ¿Cómo es que tú Pedirías ayuda? En el trabajo Nunca he tenido Ese tipo de problemas Que me haya caído La verdad Gracias a Dios No No Y he pedido ayuda En cuestiones De que Por ejemplo Yo soy una persona Incontinente Voy al baño Me abajo Me abajo del piso Para cambiarme Y abajo Pero Cuando ya Termino de asear Tengo que pedir ayuda Para que me echen la mano A levantarme Para la silla Y eso es Este Ese es algo muy A la vez Penoso Porque No No me Bueno Como que no te Estás acostumbrado A que A que te ayuden Pero Tienes que Tienes que pedir ayuda En cualquier momento Esta parte Que dices Es bien importante El saber pedir ayuda Y el Y el que Aunque sea situación De pena Con esta Cuestión De la incontinencia Que dices Que es una de las Situaciones Que te pasa Por tu condición Sí Aprender a pedir ayuda Nos ha salvado De muchas situaciones A las personas Con discapacidad Donde realmente Nos podamos poner En riesgo Sí Yo creo que eso Es lo importante Y lo aleccionador Que aunque nos dé vergüenza Pues Es mejor Vamos a aprender A pedir ayuda Aprender a pedir ayuda Como se debe de hacer ¿No? Diciendo gracias Este Y pues Evidentemente Eso te cambia La perspectiva Yo te quiero hacer Una pregunta Porque evidentemente Pues vives con tu mamá Pero no te gustaría Tener alguna pareja Lo has pensado Lo has platicado Con tu mamá ¿Crees que es difícil O en este sentido Cómo lo vives tú? De hecho Este Siete mil parejas Así como me ven Siete mil parejas Ay qué bárbaro Sí, sí Siete mil Para los amigos Que nos están escuchando Pues Abraham Acá Se está echando Un chiste Un chistecito Un chistecito Para romper el hielo Y los nervios Sí Pero Sí Gracias a Dios Yo he tenido Este Nada que No Bueno No es nada Para llegar Al matrimonio Pero nada más Es una Como Una compañía Más Pero en este caso Cuando has tenido Parejas ¿Qué pláticas Se han dado? ¿Se ha hablado De esta cuestión De la discriminación De la sociedad Para contigo? O Estos roces Que se dan En toda relación Y que de pronto Parece que Las personas Con discapacidad No los tienen Porque hay Una infantilización Por parte De la sociedad Y creen Que las personas Con discapacidad No tienen Deseos carnales Pero sí Los tienen Entonces En ese sentido ¿Cómo se dio Esta relación? Hasta de peleas Porque seguramente También Eso Las personas Con discapacidad Y las peleas Entre novios No están exentos ¿Verdad? Bueno En todo tipo De pareja Siempre tiene Que haber Este pleito Ese es el pan De cada día Ya están De novios O casados Y sí Con mi primera pareja Sí tuve Problemas Pero Nada que no Nada que no se pueda Solucionar Pero es interesante Que vivas Como toda esta experiencia De tener pareja De tener problemas Y hacer la vida Cotidiana Porque te permite Pues estar Desde otro Punto de vista Yo siempre lo digo Hay que ver Desde dónde Estamos narrando Desde dónde Estamos contando La discapacidad Y qué es lo que Hemos alcanzado En este caso Tú ya Alcanzaste Tener una pareja Tener un trabajo Y habrá personas Con discapacidad Que nos estén Escuchando Y viendo que quieran A lo mejor eso Que lo anhelen Y en lo material Tengo una moto Ah muy bien Y por qué no invitas A tu mamá Para que nos cuente Un poco De su experiencia Personal Claro que sí Claro que sí Este Pues Mamá Pues amigos Y amigas De Accesible Aquí estamos Con Marta Beltrán Mamá de Abraham Y nos va a platicar Un poco Su visión Su experiencia De cómo ha vivido La discapacidad De Abraham Porque como vieron Estaba un poco Temeroso Para platicarnos Ciertas cosas Así que Decidimos Que su mamá Que es Quien lo conoce Quien sabe Cómo es Abraham Nos platique un poco Cómo ella sintió Pero también Que conoce muy bien Abraham Sus emociones O a lo mejor Cuando se pone nervioso Que nos pueda Explicar un poquito Y yo en ese sentido Le quiero preguntar Él hablaba Él hablaba Como de Su diagnóstico Que le dieron Un diagnóstico Bastante atroz Al principio Y que Eso lo hizo Estar en hospitales Mucho tiempo ¿Cómo vivió Usted Esa experiencia De que va Con los doctores Quienes Aparentemente Son Quienes Saben mucho Del tema Y le dan Ese diagnóstico Tan Desalentador Y cómo usted Decide Pues Dar la batalla Para que su hijo Pudiese Pues ahora sí que Vivir tantos años Bueno Lógico Cuando Cuando Me dijeron Que iba a vivir Un solo año Era angustiante Incluso Cuando estaba durmiendo Lo despertaba Porque tenía miedo Que ya se había ido No podía Aceptar El que Nada más Un año Iba a vivir Cuando nació Le hicieron La operación Del mielo Meningocele A las 8 horas De nacido Y después Se dieron cuenta Que le estaba Creciendo su cabecita Porque estaba Reteniendo líquido Y decidieron Que le Iban a poner Una válvula De pudens Y este Y Antes De los 2 meses De nacido Ya tenía Dos operaciones Que le pusieron Su válvula La cual Le funcionó Hasta como Los 19 años Entonces Este Pues su infancia Fue un poco Difícil Porque él No se podía Levantar Se sentaba En la cama Como Empezó a sentarse Como después De un año O al año Empezó a sentarse En la cama Y entonces Este Pues Fue un poco Difícil Y más porque Mis niños Mis hijos Se llevan por un año Los 3 Tengo otros 2 hijos Y se llevan por un año Entonces Fue un poco Complicado Cargaba yo A dos bebés Habrán A mi otro hijo Y a mi otro niño Caminando Y por otro lado Le hizo bien Porque jugaban Con él Igual Que si fuera No estuviera Sin ninguna Discapacidad ¿No? En la cama Lógico Este Fue un poco Complicado Porque Por lo mismo Que tiene Incontinencia Tiene paraplegia Él no tiene Sensibilidad De la cintura Para abajo Y este Entonces Tiene que tener ¿Cómo se dice? Cuidados Muy constantes Se le hacen úlceras Por presión Y eso es de toda la vida Siempre está sentado Siempre está sentado Y se le hacen úlceras Por presión Hay que cuidarlas Porque de ahí deriva Que se le han hecho Este A veces se le han infectado En ocasiones Y le ha tenido Osteomielitis Entonces Eso fue Ha sido la causa O fue la causa Que le amputaron Su pierna Una osteomielitis Tremenda Este A raíz de que Le amputaron Su pierna Él se quería Encerrar Se deprimió Y era algo Que Pues no No realmente No lo podíamos Permitir Le hablé A sus amigos Que ya tenía Muchos amigos Y ya empezaban A jugar Salían Y les hablé De favor Que lo invitaran A jugar Que lo invitaran A salir Y este Y sí Vinieron por él Vinieron por él Lo sacaron Él no quería Se avergonzaba mucho Y le decía yo Es que Tú no eres Una pierna Tú no eres Esto Tú eres Abraham Y vas a ser Abraham Con o sin pierna Este Y entonces Y yo te quiero Como seas Eres mi hijo Y te quiero Entonces Acepta Que ya Ya se te perdió Y tú aceptaste Que te la quitaran Entonces Pues poco a poco Sí le fue un poco Complicado Y difícil Pero Pero empezó a salir Y este Y otra vez Empezó a salir Con su silla de ruedas Y con sus amigos Y a jugar Básquetbol Y Pues ya De ahí Él Él ha buscado Trabajos Por decir Ha solicitado En alguna parte Algún trabajo Y lógico Por Por estar En silla de ruedas No No ha sido posible O no era posible Él buscaba Que con un Carpintería Que buscaba Con un herrero Y buscaba Así Trabajitos Y le digo Mira Digo ¿Por qué no te pones A vender mejor? Algo ¿No? Sí Chacharas O lo que sea Ha sido un poco Complicado Para él Salir adelante Sí Su familia Y todos Por ejemplo Lógico Lo apoyamos Lo queremos mucho Aunque a veces Es malo Quererlo mucho Es mi hijo Y creo que lo he Sobreprotegido Mucho Y Debería dejarlo Pero No puedo Porque justamente Aquí hay un tema Que lo platiqué Con Abraham Que era el tema De la muerte No es que te quieras Morir Pero Como persona Con discapacidad Sí lo tienes que Empezar a pensar Porque Los seres Que nos quieren Nuestras mamás Nuestros papás Nuestra familia No es eterna Y entonces De pronto Sí cuando hay Una sobreprotección Sucede esto Que te resuelven Muchas cosas Pero también Te tienen que enseñar A que cuando Ya no esté La persona Que te cuida Y te hace todo Lo puedas Hacer tú Sí Y entonces No sé Si en esta parte De la muerte Haya usted pensado O tenga esa preocupación O como la maneja Esa preocupación De a lo mejor Yo ya estoy grande ¿Qué voy a hacer? Para que mi hijo Este bien Cuando yo ya no esté O lo ha platicado Con él Él se ha puesto Rejego A hablar del tema O si han logrado Establecer Algunas cosas Pues No acepta Sí he hablado Mucho con él Porque son Varias ocasiones En que él Ha estado a punto De morir Incluso cuando Le amputaron La pierna El doctor Volvió a decir Que no Iba a vivir Porque se quedó Sin gota de sangre Entonces Me decía él No Me quiero morir Cuando entró Al quirófano Y le digo Es que No depende del doctor No depende de mí Le digo Nada más Habla con el de arriba Y expresale Lo que tú quieres Lo que tú sientes Y este Y bueno Cuando salió Y que Que ya Revivió Me hace esto Le digo Sí hijo Pulgar arriba Dios quiere Todavía que estés aquí Y alguna misión Tienes No sé Algo tienes que ver ¿No? Y sí Yo le he hablado De la muerte Que es algo natural Y es algo Es un proceso Acerca de la vida ¿No? Pero Dice ¿A ti te gusta hablar De la muerte? A mí no No quiero Le digo Hijo Es que algún día Te tienes que ir tú O me voy yo Cuando yo me vaya Tú tienes que vivir Y tienes que hacer algo Con tu vida Le digo ¿Cómo? ¿Qué harías Si yo me muero? Dice Me casaría Le digo ¿Y por qué no te casas Ahorita? No Yo quiero verte feliz Yo quiero nietos Pongamos que nietos De este lado No Pero Te quiero ver feliz ¿Por qué no te casas Ahorita? Y es algo Que yo no entiendo Si No sé Él piensa Que me va a dejar sola O no sé ¿Qué piensa? No sé Y le digo Hijo ya Ya Por amor de Dios Ya quiero que te cases Pues no Sí Conocí a mi primera pareja La dejaba sola Por unos días Pero eso no tiene Nada de malo Yo era feliz No Es que Esa parte que está diciendo Tu mamá Es bien interesante Porque te quiere ver realizado Te quiere ver con independencia Sí Hay una Hay una parte De Que yo he visto Constante Con las personas Con discapacidad Que es Que quieren ver A todos Que sean independientes Que hagan algo Con su vida Que se vean realizados En lo que están haciendo En su trabajo ¿Por qué? Porque evidentemente Personas Con discapacidad Que logran acceder A eso Pueden inspirar A otras Y pueden tener Otro lugar En el mundo Es decir No te van a bajar A decir Vende cacahuates O lo que sea No porque sea malo Insisto Sino porque evidentemente Tienes mayor capacidad Para hacer otras cosas Evidentemente Cuando vas creciendo En capacidades Tienes que ir creciendo También en oportunidades Y si tu mamá Te está abriendo Esa puerta Pues aprovecha Que te la abre Ahorita Que está contigo Y que tiene La posibilidad De platicarlo Tan directamente Porque evidentemente Esa situación A lo mejor Si te causa Conflicto Porque volvemos A lo mismo Una persona Con discapacidad De pronto Se tiene que Auto examinar Y ver no En que está mal Físicamente Sino También Que prejuicios Tiene Porque una persona Con discapacidad También tiene prejuicios Y cosas que se Tiene que quitar Para poder Realmente salir Al mundo Y enfrentarlo Si En ese sentido Usted Por ejemplo Como vivió El bullying Que le pudieron Haber hecho A Abraham O que de pronto Ve las burlas Encarnizadas Que se dan A una persona Con discapacidad Que cree que nos Haga falta Como sociedad Para que realmente Hablemos De una inclusión Que no sea Por encimita Sino una Inclusión Verdadera Pues Tener más Humanidad Humanizarnos Todos Y Tener empatía Por todas Las personas Que necesitan Más apoyo Más ayuda De la forma Que sea Y hay personas Que si son Muy crueles Y si a él Le ha tocado Le ha tocado Que Alguna persona Un vecino Le grito ¿Por qué no te mueres? No sirves Para nada Porque a él Le encantaba Estar acá En la esquina Entonces Entro llorando Digo No, no, no No le hagas caso Esa es Su idea Le digo Pero tú No dependes De él Ni dependes De nadie Y nadie Te está Dando Nadie Te está Manteniendo Como para Desear que Te mueras No, y aunque Lo mantuviera Pues es un ser Humano Y no Ajá Y tiene que entender Que pues lo que él desea Es lo que va a suceder Sí Y pues que A mí me duele Pero Tengo que papacharlo Y hacerle ver Que Es una persona Hay una persona Mala Pero habemos más Personas Mejores ¿No? Que te tienen la mano Que te apoyan Y pues Hay que Mejor quedarse Con lo bueno Y lo que Lo malo Fuera ¿No? Pues muchas gracias Marta Abraham Ha sido un gusto Estar aquí en su casa Compartir esta Historia tan Aleccionadora Para mí Incluso Y pues esperemos que Pues este ejercicio Se siga dando Y insisto Muchísimas gracias Por abrirnos Las puertas de su casa Gracias a ustedes Que vinieron Y esto ha sido todo Queridos amigos Y amigas de Accesible Los veo La próxima semana Con otra historia Que Igual que a mí Los va a conmover Seguramente Yo soy Natalia Correa Y este fue su programa Accesible Meta De sa Y de sa De sa ¡Gracias!